A principios de 2014, el Partido Popular anunciaba el final de la crisis en España y el inicio de un período de recuperación económica. Apoyado en los datos macroeconómicos, el PP ha convertido la recuperación en su principal bandera política y en la prueba de lo acertado de las políticas adoptadas por el gobierno de Rajoy frente a la crisis. Sin embargo, la persistencia de un 21% de desempleados, una tasa de paro solo superada en Europa por Grecia, así como la caída de los salarios y el deterioro de las condiciones laborales, oscurecen el brillo del crecimiento económico español. Por otro lado, la posibilidad de una nueva recesión mundial y el anuncio de nuevas imposiciones por parte de la Unión Europea a España, plantea importantes sombras sobre el futuro de una recuperación que para algunos economistas carece de raíces sólidas. En Asturias, la mejoría económica sigue sin notarse. Con 90.000 parados y paradas, nuestra comunidad es una de las que menos empleo crean y donde el alto desempleo tiende a cronificarse.